Sabemos y tenemos registros históricos que han habido mujeres extremadamente poderosas en la antigüedad, y su poder e influencia cambiaron el destino de imperios y de millones de personas. Agripina la menor nació en una cuna de poder en Roma, se le conoce por este nombre para distinguirla de su madre, Agripina la mayor. Fue hermana de Calígula, esposa y sobrina del emperador romano Claudio y madre del futuro emperador Nerón. Sí, el mismo que tocaba el arpa durante el incendio de Roma. Con tan solo 13 años, se casó por primera vez con el cónsul romano Cneo Domicio Novarbo, quien afirmó en forma profética, hablando de su hijo. De mí y de Agripina no pueden hacer más que algo detestable y fatal para el mundo. Y pareciera que estas palabras predijeron el futuro, pues unos años más tarde, después de haber afirmado esto, nació Lucio Domicio Novarbo, conocido como Nerón, que como todos sabemos, fue uno de los peores y crueles emperadores de Roma. A los 25 años de edad, Agripina enviudó, ya que su primer esposo murió por causa de un edema en la antigua ciudad etrusca de Pirgui. Antes de la muerte de su primer esposo, Agripina gozó de los privilegios de ser la hermana del emperador romano Calígula. Aún estando casada con Novarbo, Agripina mantuvo relaciones incestuosas con su hermano el emperador, al igual que hacían sus hermanas, y mantuvo relaciones con miembros de la corte, a los cuales manipulaba por favores sexuales. Sus privilegios con el emperador desaparecieron cuando su hermana llamada Drusilla murió, la cual era la favorita del emperador Calígula. Junto con su amante, planeó derrocar al su hermano, el emperador, pero éste, al darse cuenta de los planes, la desterró como castigo. A la muerte de Calígula y después de un segundo matrimonio de cual enviudó, pues extrañamente su segundo esposo había sido envenenado, Agripina logra volver a Roma y mediante intrigas consiguió que su tío, el emperador Claudio, descubriera la infidelidad de su esposa, a la cual decidió ejecutar. Después de esto, Agripina logra casarse con su tío, siendo éste su tercer matrimonio, y a pesar de que para la ley romana, este matrimonio era incestuoso e ilegal, el problema se resolvió con un acuerdo entre el emperador Claudio y el senado romano. Ya, en su nueva posición de esposa, convenció al emperador de adoptar como heredero a Nerón, hijo de ella, dándole prioridad sobre británico, el hijo biológico de él. Después de haber adoptado a Nerón, extrañamente el emperador muere envenenado con un plato de setas, en el cual se habían mezclado comestibles con venenosas. Aunque no hay prueba de ello, se decía que ella había sido la culpable de esta muerte. Con este movimiento, Agripina aseguró que su hijo Nerón se convirtiera en emperador, y de esta forma asegurar su influencia en las decisiones de estado, pues Nerón solo tenía 16 años al momento de ser proclamado emperador. Agripina manipuló y utilizó a su hijo y hasta mantenía relaciones sexuales con él. Su gran influencia duró hasta que comenzó a tener infinidad de problemas con Nerón, se acercó a su hijastro británico, al saber esto, Nerón rompió en cólera y asesinó a su hermanastro. Nerón cada vez odiaba más las ansias de poder, las maquinaciones y manipulaciones de Agripina. Y ese odio se acrecentó cuando ella mostró su desacuerdo con la mujer elegida por el emperador para ser su esposa. Nerón intentó asesinarla en varias ocasiones. La intentó envenenar, trató de derribar la habitación donde dormía para que muriera aplastada, e incluso hundió el barco en donde ella se encontraba. Pero Agripina siempre se salvaba, no se sabe a ciencia cierta el porqué, algunos dicen que Agripina tenía un espía que le contaba todo lo que Nerón planeaba, pero lo cierto es que siempre sobrevivía a todos los intentos de asesinato de su hijo. Finalmente, la madre del emperador encontró la muerte en su villa de Antiem, el mismo sitio donde había dado a luz a Nerón. Fue asesinada por un soldado enviado por su hijo, clavándole una espada en el vientre. Nerón lo justificó asegurando que su madre había tramado una conjura contra él. Su muerte cumplió una profecía de unos astrólogos caldeos que, cuando Agripina les preguntó si su hijo sería rey, le dijeron, será rey, pero matará a su madre. Después de escuchar estas palabras, ella contestó, que me mate con tal de que reine. Así concluyó la vida de Agripina, una mujer enseguecida por el poder, sus ansias de controlar todo a su alrededor, hicieron que muriera de una forma trágica, la misma forma en la que ella asesinó y sacó del camino a todos quienes se interponían entre ella y el poder.